El 2018 está llegando a su fin y este fue un año de mucha celebración y fiesta para los vidulmaníacos. Se cumplieron 50 años de los eventos más importantes que definieron el futuro rumbo del grupo. 50 años del icónico viaje a la India. 50 años de la película Yellow Submarine que fue estrenada en 1969 pero ya estaba lista en 1968. 50 años de los himnos A Jude y Revolution que siguen siendo tan recordados como siempre. 50 años del divorcio de No. Eso no fue bueno. Y claro, el mayor evento fueron los 50 años de un disco que cambió todo. El punto cúlmine de la experimentación. Ustedes saben, el álbum blanco. La verdad es que un disco tan increíble como este necesita un completo documental porque su historia es tan fabulosa que en mi video de 20 minutos no fue suficiente. Pero intenté cubrir la mayoría de los puntos. Sin embargo, quedó un tema ahí que quise retomar. Con el estreno de la versión remasterizada y edición de lujo salieron los denominados demos de Escher. O sea, aquellos demos grabados en la casa de George Harrison, quien founds, obviamente en Escher. Y con esto nos pudimos dar cuenta de que tenían un sinfín de material. Por lo tanto, hablaremos de esas canciones descartadas. Comenzaremos con aquellas que fueron agregadas a otros discos o tomadas por otros artistas. Y finalizaremos con las que se quedaron para el recuerdo. ¡Empecemos! Sword Milk Sea Fue una canción escrita por George Harrison durante su estadía en la India en febrero de ese año. Está el demo grabado, pero finalmente terminó en manos del artista J.K. Lomax como parte de los primeros promocionales de Apple Records. Junk Mi canción favorita No fue agregada ni al White Album ni a Avery Road. Su principal compositor, Paul McCartney, la tomó y añadió a su disco debut, McCartney, que salió dos años después, en 1970. Shield of Nature John Lennon, principal compositor, le dio un nuevo toque, un cambio de letra, nueva estética, ritmo y sentido, para convertirla en J.L.S. Gui. La tonada y los acordes son básicamente iguales, pero J.L.S. Gui salió en 1971, bajo el disco Imagine. Circles La versión que estaba pensada en el White Album era una más psicodélica y bastante extraña, que también fue escrita en India y habla más que nada de la reencarnación. Sin embargo, George Harrison retomó esta canción para su álbum Gone Etropo, que salió hasta 1982, y son dos versiones bastante distintas musicalmente hablando. Me, Mr. Mustard y Politin Pam Estas dos canciones serían añadidas para A.B. Road, pero su grabación coincidió en el año 1968 y bien pudieron haber entrado al disco. Not Guilty Compuesta nuevamente por George Harrison Él añadió esta canción para su álbum de 1979, George Harrison, casi más de una década después de su composición, pues esta, como no podía ser de otro modo, también fue creada durante el curso de meditación trascendental. The Inner Light Esta canción salió como sencillo y cara B de Lady Madonna, ese mismo año, pero no fue añadida al disco, compuesta por George Harrison. A cross the universe sería añadida hasta el disco Let It Be, que salió en 1970. Let It Be, de acuerdo a la edición de lujo, nos ofrece una grabación inédita de esta canción, pero saldría hasta el álbum que le dio nombre en 1970. Look At Me Esta fue escrita por Lennon, no hay ningún demo de Escher, pero sí se tiene registro que John la escribió durante su estadía en la India. La canción salió en el álbum de 1970, debut oficial de Lennon, llamado Plastic Honor Bands. The Long Hand Whiting Road No hay registros ni demos de esta canción, pero también fue compuesta en este año. Salió en el disco Let It Be y también en Let It Be Naked, compuesta principalmente por Paul McCartney. La versión completa de esta canción dura un poco más de dos minutos, pero en el disco podemos escucharla en un corto fragmento, después de Crabbe. Baby Cry y antes de Revolution No. 9. Step Inside Love Esta canción no fue compuesta en 1968, sino en 1967 a mano de McCartney. Pero en la edición de lujo del White Album podemos escuchar una grabación casera de su original compositor, quien le regaló esta canción a Silla Black en 1967, pero junto con Los Paranoias, salió como un pequeño sencillo del Anthology 3 en 1996. Los Paranoias Una de las pocas canciones acreditadas a los cuatro Beatles, aunque George Harrison no colaboró con la grabación y cedió mientras grababan I Will y la canción de la que hablé anteriormente. Al terminar esta melodía, se puede escuchar a McCartney burlonamente anunciando al grupo ficticio Joy Prideys and the Pridey Wildflowers. Lennon continuó el comentario diciendo Los Paranoias, tal vez haciendo referencia al trío Los Paragullas, que a menudo aparecían en programas de televisión de la BBC entre los años 50 y 60. Esta canción daría pie a una futura composición, la cual sería Sun King, y John Lennon solía afirmar con este nombre del grupo ficticio en algunas ocasiones. Ahora vamos a ver aquellas que se quedaron como simples grabaciones de estudio o demos. What's the new Mary Jane Fue escrita por Lennon con una gran influencia por parte de Yoko Ono, contando con la ayuda de Harrison y Mal Evans. Se planeó mucho para esta canción. Lennon y Ono querían que fuera un sencillo para su nueva banda, Plastic Ono Band, y también planearon llevarse You Know My Name, Look Up The Number. Sin embargo, esta última sería cara B de Let It Be en 1970. Los planes para What's the New Mary Jane nunca fueron ejecutados y la canción terminó saliendo en la antología 3. St. Louis Blues Es un cover realizado por el grupo que dura apenas 50 segundos. Es una de las canciones más populares de Estados Unidos. You're so square, baby I don't care. Su antigüedad es de 1957. Fue escrita por Jerry Laver y Mike Stoller para la película Gay House Rock, en donde Elvis Presley es el evidente protagonista. The Beatles grabó su propia versión, misma que podemos escuchar en esta edición de lujo del álbum blanco y no sería la única ocasión. Lo harían igualmente en las sesiones denominadas como Get Back, dos años después. Blue Moon No debe confundirse con Blue Moon of Kentucky, ya que esta última sí la representaron en actuaciones en directo. Pero esta canción, con un poco más de un minuto de duración, parece ser una composición auténtica, a cargo de la dulce voz de McCartney, que tiene un tinte bastante parecido a I Will. Brian Epstein Blues, simplemente otro demo. The Why You Look Tonight quedó como un demo únicamente. Y bueno, debo de admitir que yo estoy muy sorprendida por tantos nuevos descubrimientos que sinceramente no tenía ni idea. Comenta, ¿sabías de estas canciones, grabaciones y demos? ¿Me faltó alguno? Ha sido un gran año y creo que este video no podía faltar. No olvides darle un gran me gusta, comentar tu opinión, suscribirte, seguirme en mis redes sociales, donde encontrarás contenido muy interesante y una comunidad Beatlemaniac. Quiero enviar grandes saludos a María, HoneyCryVosier, S.Bolt-G, EllenPepper y OrningStar, por ser los usuarios que más votan y comentan en Wattpad. Si tú quieres que te envíe un saludo, bueno, ve a dicha plataforma, lee mis historias y disfrútalas, que ya sabes que es lo más importante. Muchas gracias por acompañarnos, espero que tengas un día fantástico y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!